Damas y caballeros, y si os cuento que el mundo de los videojuegos os pueden traer una cantidad increíble de sorpresas y de experiencias que quizás no te las creas hasta que las tengas delante. Eso sinceramente me ha pasado a mí cuando he oído que se podía jugar a Mario Kart en realidad virtual. Pero esto realmente tampoco es algo que está lejos de la realidad. De hecho, ya se puede hacer eso, ya se puede jugar a Mario Kart en realidad virtual. Básicamente a través de unos arcades que están por Japón y en ciertos puntos del mundo que están muy sueltos, pero la verdad es que es muy poco accesible, son difíciles de encontrar. Y es un arcade que creó Nintendo junto con Bandai Namco, donde es un videojuego de Mario Kart de toda la vida, pero con las funciones de realidad virtual. ¿Qué pasa? Que este arcade obviamente no lo podemos jugar en casa. No podemos jugar en casa a este videojuego, a esta experiencia de realidad virtual en casa. No podemos hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que ha decidido hacer mucha gente? ¿Y qué es lo que gente como yo hemos hecho? Hemos cogido nuestro PC y hemos decidido configurarlo para poder jugar a Mario Kart en realidad virtual. Obviamente esto es un hack, son cosas fan-made, son cosas que hace la comunidad, no es nada oficial. Y lo que tenemos que utilizar para hacer esto realidad es básicamente usar emuladores. Si no usamos emuladores, no se puede hacer. Entonces vamos a usar el emulador The Dolphin, que es un emulador muy popular para correr videojuegos, ya sea de la Gamecube e incluso los videojuegos de la Wii. Y vamos a utilizar como juego de base el Mario Kart Wii, que por cierto, ese es mi juego favorito de la saga Mario Kart. No sé por qué, la versión de la Wii me encanta. Pero también me encanta que también le deis like a este video, que os suscribáis, que le deis a la campanita, que estéis saltando a todo lo que voy subiendo a este canal de YouTube, que subo muchas cosas, curiosidades, ya sea de Nintendo, Playstation, Xbox, cosillas como el video de hoy y también reseñas, actualidad, un poco de todo. También eso sí, quisiera agradecer muchísimo a mis miembros, a mis últimos miembros del canal. Muchísimas gracias por el apoyo, muchísimas gracias por estar ahí. Gracias por apostar por mí y por mi contenido. Sois unos cracks. Obviamente, para poder disfrutar de esta experiencia en realidad virtual de la mejor manera posible, habría que también comprarse un volante. Un volante que sea decente. Un volante que cumpla con su función. En mi caso he comprado un Logitech G29, donde básicamente es un volante bastante bueno. No es una cosa súper avanzada, muchos pros prefieren otros volantes, pero este volante está bastante bien y cumple muy bien con su función. Pero lo bueno es que también trae los pedales. Sí, los pedales que sirven para acelerar, frenar y cambiar de marcha. Obviamente, Mario Kart es un juego muy arcade. En este juego tú no cambias de marcha manualmente. Lo único que haces es derrapar, acelerar y frenar. Y usar objetos. Y destrozar a tus enemigos de una manera humillante. El tema es que he configurado esto a mi manera. Lo bueno es que en el emulador de Dolphin tú puedes cambiar los controles tal y como tú quieres. Así que he decidido cambiar los botones de lo que son los pedales a lo que es el botón equivalente al A y B del mando de la Nintendo Wii. Básicamente porque el botón A acelera y el botón B frena. Así que cogí el pedal y lo que es el pedal de acelerar, el botón A y el pedal de frenar el botón B. Entonces cogí el pedal del embrague y he decidido usar ese pedal para hacer los derrapes. Sí, sé que con un coche tú no derrapas usando el embrague tal cual. Pero bueno, quería utilizar los tres pedales porque me apetecía. Y luego para los demás botones y demás pues uso básicamente el volante. El volante incluye bastantes botones así que puedes configurarlo a tu manera como por ejemplo las flechas arriba-abajo o incluso el botón de Start pues para pausar la partida o cualquier otra cosa que sea útil. Y la verdad es que es un setup bastante cómodo. Puedes jugar bastante bien. El volante reaccione de una manera muy buena. Y además lo bueno es que este volante, el G29 de Logitech, también tiene esta posibilidad de que vuelve a la posición neutral. Es decir, si tú por ejemplo giras demasiado a la derecha, no sabes hasta qué punto vuelves a estar recto, pues el volante vuelve solo a su posición neutral. Eso está bastante bien porque básicamente así tienes control y sabes exactamente cuándo estás en el centro o cuándo estás demasiado a la izquierda o demasiado a la derecha. Está muy bien, este volante es maravilloso. Además, algo que es bastante curioso es que tú puedes configurar el emulador pues para que básicamente vibre con la partida. Sí, cuando te vibra el mando de la Wii o el mando de la Gamecube, dependiendo de con qué mando estés usando en el juego original, pues puedes hacer que esa vibración se traslade al volante. Y curiosamente funciona y mola bastante. Pero claro, ¿y qué pasa con la realidad virtual? ¿Qué cascos estoy usando para la realidad virtual? Estoy usando el Oculus Rift. No el Oculus Rift S, sino el primer Oculus Rift comercial con las cámaras incluidas. Pero la verdad es que está bastante bien. Funciona perfectamente. Cumple con su propósito. Y además siempre me ha encantado estas gafas de realidad virtual. Estoy muy contento con ellas. Son cómodas. La calidad de imagen es decente dentro de lo que cabe. Aunque ahora a día de hoy están sacando ya gafas con aún mejor calidad gráfica. Pero sinceramente yo lo veo bastante bien. Eso sí, una pequeña pega que tengo con respeto a este setup es que cada vez que inicias el juego por primera vez, pues en la primera carrera tienes que configurar la vista de la cámara. Es decir, el juego originalmente es en tercera persona. La cámara está detrás del personaje. En este caso detrás de Mario. Entonces tú a través de unos hacks que te da el programa de Dolphin puedes configurarlo de manera que puedes acercar la cámara para ajustarla. Para que esté justo encima o justo en la cabeza de Mario para que sea literal Mario Kart en primera persona. Porque por desgracia no hay ninguna opción oficial en Mario Kart Wii para convertirlo en primera persona. Pero a través de este sistema sí que se puede. Y la verdad es que funciona bastante bien. Además curiosamente es que puedes mover la cabeza libremente por todo el escenario. Tú puedes mover la cabeza y puedes ver todo el paisaje como tú quieras. Y la verdad es que está bastante bien. A mí personalmente me encanta. Eso sí, es bastante difícil jugar con un volante y con los pedales y con todo a la vez. Es difícil. Además siendo un jugador como yo que siempre he jugado con el mando. Siempre he jugado a Mario Kart con mando. Entonces de repente me pones un volante con los pedales y la verdad es que me pierdo bastante. Y súmale además el jugar en primera persona. Que pues se suman muchas cosas y quieras o no te pierdes. Pero bueno, esa es la experiencia de Mario Kart en realidad virtual. De hecho me gustaría que en los comentarios me dejaseis pues si de verdad quisieseis que Nintendo hiciese un juego de Mario Kart en realidad virtual. A lo mejor no un juego principal pero una especie de spin-off. Yo creo que estaría bastante guapo. Dejadme eso en los comentarios. Así que así, eso es Mario Kart en realidad virtual. Lo único que os pido es que le deis un buen like a este vídeo. Y lo que voy a hacer ahora mismo os voy a dejar con una partida entera. He acabado de segundo porque es que es difícil, es que es muy difícil así con el volante y todo. Pero me encanta. Pero voy a dejaros una partida entera para que lo veáis en su esplendor. Gente recuerden que la vida es hermosa y gracias por ver mis vídeos. De verdad os lo agradezco muchísimo. Recuerden que la vida es hermosa y muchas gracias y disfruten de la partida. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!